hola qué tal muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 15 de letys path of progress comenzamos me vais a perdonar pero bueno llevo unos días con catarro luego se me ha pasado a ronquera toso constantemente con lo cual intentaré no hablar mucho para no forzar la garganta y empezar a toser porque cuando empieza a toser 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 no paro bueno vamos a ver 2000 habitantes trabajadores de casas del nivel 10 y joyas con este atajo ya teníamos acceso por fin al hierro que es justo lo que nos piden y es justo lo que estamos sacando aquí ahora mismo verdad vale para ello vamos a echar un poquito de cable aquí más otra de hierro para eso antes quiero ver la población cinco trabajadores necesarios bien eso significa que vamos a darle un poquito aquí de caña vamos a meter aquí casas por lo menos tres vale ojito porque probablemente he marcado aquí y no lo veo y no lo veo un segundito que tengo que quitar un árbol para verlo ah pues no pensé que había puesto un stop de estos claro es que luego se me olvida y no se ven luego muy bien si se podrían haber visto claro si señalizó aquí en lo de vistas lo de reparación lo puedo ver bien mucho mejor pero bueno vale eso para la siguiente y ya lo sé pero bueno venga vamos a dejar esto así que vaya y que vayan viniendo gente vale me interesa que vengan trabajadores y montar aquí enseguida ya el tema de la empresa probablemente también nos metamos con el tema de cazar los faes estos vale probablemente a éste le cortemos aquí el rollo porque no me interesa tampoco que empieza a dar vueltas ya pondremos otro mantenimiento lo que sí quiero saber efectivamente vale aquí cero trabajadores necesarios de transformas necesito que vayan evolucionando más con lo cual entiendo o doy por hecho que en el momento que llega esta hilera empezaremos a tener problemas de que o bien no llega la lavandería o bien no llega los alimentos o no llega el 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 mago este ahí estamos ya muy bien con lo cual ahora sí que vamos a poder probablemente ya meter una más lo que pasa que claro meter una más significa meter uno más de mantenimiento también tengo una pequeña duda lo que pasa es que eso me va a costar un poquito de dinero pero bueno no es nada que pasaría si en vez de aquí monto yo aquí la industria de ésta me cabría lo hago de otra manera porque ahora no lo quiero montar pero si después en vez de venir la cartera por aquí la metemos por ahí y así me valdría también joder justo esto lo que yo quería no lo voy a hacer ahora con lo cual pues fijaos como ya empezamos a tener aquí más industria genial aprovechamos un poquito mejor el espacio vale venga le damos y se me olvidaba volvemos a poner no por ahora sí lo que me interesa obviamente aquí estoy haciendo una cosa fatal leches a no si aceptar pues porque narices no me viene ahí va materias primas que necesitamos esto tío vapor tengo que importar lo ahora mismo no 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 importar si es que se puede no no vale tenemos un pequeño problemilla necesitamos tirar de estos dos estos estos puf 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 aunque no entonces estoy Vale, vamos a meter aquí el condensador, me gustaría aquí, con lo cual, no, pero para ser aquí, luego tengo que llevar tuberías para acá, es que claro, es que esto es un, Cristo de mucho cuidado, porque yo puedo, no, no las lleva por debajo, verdad, no lo hace por debajo ni nada, no. A ver, no aquí, porque para esta en concreto no hace falta, pero sí para las de después, con lo cual, salvo que lo monto aquí todo, hombre, aquí tengo bastante espacio, eh. La cuestión ya no es esa, la cuestión es que luego sacaremos de aquí, tal vez debería llevar el condensador. En vez de para acá, no sé si era mejor llevarlo para acá, eh. No he llegado el caso. No creéis que me estoy muy conforme aquí con esto. Seré perfeccionista, chicos, pero esto es una chapuza. Me gusta siempre que esté en línea recta, tío. Me gusta siempre que esté en línea recta, tío. Me gusta siempre que esté en línea recta, tío. Me gusta siempre que esté en línea recta, tío. Me gusta siempre que esté en línea recta, tío. Me gusta siempre que esté en línea recta, tío, 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 tío. porque desde aquí no puedes conectar de aquí a aquí verdad no no lo parece en principio vale pues este mecánico en principio va a trabajar desde aquí pues hasta todo esto necesito paralelamente además un almacén que no va a ser este almacén el problema más casas venga necesito montar ayuntamiento ya pero ya y aquí no tío vale 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 Vamos a hacerlo aquí Claro, voy a necesitar más trabajadores De ahí que he puesto aquí un montón de casas Van a empezar a cojear seguramente Más alcohol y tal Esto... ¿Qué pasa con el alcohol? ¿Y por qué no me traen alcohol? No me jorobes No, pero no es esta Es esta Pero no le había dado yo acceso a ello A ver A ver ahora Ahora sí vendrán, se supone Aquí lo están exportando Vamos a ver si para el siguiente viaje Ya me lo hacen A ver aquí si ya me lo están haciendo Traedme alcohol Claro, va a venir un montón de gente ahora Ahora, vamos a hacer un montón de gente A ver, a ver, a ver Vale Este almacén Lo teníamos cerrado Es que, uff, aquí hay que mirar siempre un poquito las cosas Porque si no, claro, empiezas a decir falla, falla Y por qué falla, y por qué falla, y por qué falla Bueno, pues, ya lo sabemos, ojito aquí Ahora aquí hay que decir al mercado este Esto es una pasada porque a mí me encanta, o sea El estar buscándome la vida El por qué las cosas y todo eso Me encanta, ¿vale? Entonces, bueno Ahora vamos viendo cómo va cuadrando Todo un poquito mejor, eso va a servir ahora Pues para que esto empiece a funcionar Vayamos conseguiendo hierro Ahora sí La bebida va a hacer que esto evolucione Con lo cual los trabajadores estos van a empezar aquí a subir Aunque ahora se marchen, ¿eh? No os preocupéis, creo, no os preocupéis ahora por eso Creo, como digo Porque ahora vamos a empezar a Va a empezar a venir bastantes trabajadores Vale Eh, 1200 bloques Claro, no, es que por ahora A ver, espero ya que sí Claro, pero es que no tenemos empleados O sea, así está la cuestión, tío O sea, esto es la leche Voy a hacer una cosita Como tenemos ahí un poquito Voy a paralizar aquí A ver si con eso me vienen aquí Aquí ya me vienen, ¿vale? Es que necesito que esto más o menos vaya funcionando Hasta que esto empiece a subir Tenemos, ya empezamos a tener Problemas con servicios Que no llegan a todos los lados Pero esto ya contaba con ello, ¿eh? Para ello Vamos a poner uno aquí Lo que pasa es que lo de siempre ¡Puf! ¡Puf! ¡Quietos aquí! ¡Puf! Venga Lo que pasa es que necesitamos más gente todavía Me está viniendo más gente O sea, me están viniendo gente constantemente Gracias a la bebida Menos mal Que esto me va a nivelar un poquito Las cosas Creo Desempleo No, no, no Vamos ¡Joder! ¡Madre mía! Lo que está viniendo por aquí Desempleo Vale, no pasa nada Vamos a dar empleo ahora mismo aquí de nuevo Venga Quiero exportar un poquito más de pescado Ya empezamos a tener hierro Si tengo más desempleo Tenemos un poquito más de desempleo Voy a montar otra de hierro, ¿eh? Venga El tema aquí ahora Necesitamos otra de mantenimiento aquí, ¿eh? Llega este hasta aquí Perfecto, ¿eh? Venga Vale Vale Por ahora no me falta ningún servicio más Por ahora De hecho, podríamos echar un vistazo Esto es de cara a jardines Pero bueno, de cara a jardines Lo que me interesa es esto Y eso está bien Esto es de cara a esto Que bueno Eso en principio va bien El pozo Fijaos como el pozo ¿Eh? Pues ya nos adelantamos un poquito a ello Más servicios Venga La lavandería Pero llega Pero llega Aquí empieza a palidecer un poquito Pero por ahora creo que aguanta El teatro Bueno, el teatro Esto me lo van a empezar a pedir ya Enseguida Bueno, el herbolario Bueno, estas cuestiones ya son Vale, nos piden teatro Pero teatro es cuando nos haga falta Ahora mismín Con desempleo y eso Ahora mismín Vamos a apurar así un poquito Estaremos nada Cinco minutines más Porque es que tengo la voz Horrible Voy a mirar el tema del mantenimiento Que lo tenga todo más o menos cubierto Creo que sí No llega aquí Si estos se me rompen A ver, a ver, a ver Si esto se vuelve verde ahora No llega No llega Vale Voy a hacer una pequeña trampilla No jorobes que No, no, no me gusta, tío ¿Y por qué no va la carretera hasta aquí? Vamos a ver así si va Vale ¿Y qué pasa con esta otra? ¿Por qué no llega? Es que se me van a ir esto O sea, se va a estropear Pero bueno Aquí parece que sí que llega claramente El resto Ay, mirad aquí Como no llega claramente Aquí el mantenimiento Lo suyo sería hacer Otra más Ah, bueno Sí, sí Joder, por lo menos mal Porque justamente Lo que más es que debe llegar Un poquito justo Me se ha olvidado esto Vale, no pasa nada Esto es lo que hacemos ahora Conectamos aquí una carretera Y se soluciona el asunto Echando leches Pero rápido Porque se me va a tomar vientos esto Rápido Esto hay que echarlo Pues es un vistazo De vez en cuando Tampoco hay que estar muy pendiente De ello Pero hombre Te puedes llevar ahí Un susto económico importante De hecho Es que fijaos Que es que no me sobra el dinero Que tengo 8.800 Tengo que exportar más Probablemente Generemos más pescado Desempleo Pero no tenemos tampoco Un desempleo Ay, qué bien Corre Bien Esto Quiero que Desaparezcas de ahí Vale, espérate Por si acaso La liamos, tío Anda De hecho Además Probablemente Con que esté aquí Es suficiente Los granjeros De la región Descubrieron Un nuevo tipo De fertilizante Esto aumentará Drásticamente Las próximas cosechas De patatas Claro Pero es que Patatas Ahora yo ¿Para qué coño Quiero yo patatas? Ahí está De nuevo El de mantenimiento Vale La cuestión ahora es Probablemente Hacer un poquito Más de pescado Sacar más pescado Aquí Daros cuenta Que estoy exportando Y quiero Seguir exportando No puede ser Que tengamos problemas Otra vez Si tengo ya dos O sea No, me niego Un trabajador necesario Se va Alguno Habría que mirar Por qué Quieto Es por los fantasmas Estos No viene nadie Y por aquí Le manda narices Fijaos Como es posible Que tengamos ya Para pagar el tributo Se lo pagamos ya Y así pues Está un poquito Más contento Nuestro Gobernador Bien Ahora por fin Vienes Tío O sea No sé Cómo decírtelo ¿Eh? Ey 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 Este me sale Por aquí Vale Tal vez Esto es un pequeño Truquillo Que voy a hacer ahora Y así ya no sales por aquí Porque entonces no me está funcionando Obviamente Tiene que salir por aquí arriba Ahora sí Por supuesto Puedo montar el teatro ¿Le vas a montar Iván? Buena pregunta Sí le voy a montar No sé si en este gameplay O en el siguiente Ya empezamos a generar de nuevo Otra vez desempleo Que es lo que quiero Pues igual siquiera bueno Montarlo ahora Y así montábamos aquí Un par de pesquerías más O dos Es que me interesa Seguir exportando ¿Qué más podemos exportar? Podemos exportar hierro Por ejemplo Porque tengo un montón de hierro Que ahora mismo no recuerdo Para qué sirve Vamos a ver Porque cobre sí Mira sí 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 Vamos a vender hierro Con lo cual Venga Me interesa dinero Dinerito Bueno pues parece que esto Ya empieza a funcionar Otra vez de nuevo Un poquito más o menos bien Con lo cual Yo creo que vamos a dejar Ya por aquí el episodio Y el tema del teatro Es que el tema del teatro Eso me va a llevar Un poquito de tiempo Porque luego quiero meter Mantenimiento Crear más industria Y todo eso Porque claro Me va a venir igual 100 personas más O 200 No 200 igual no Pero 100 personas más Igual sí Entonces meteremos igual Algo de cobre Los siguientes Serán utensilios Eso ya Todo eso probablemente Lo dejamos ya Para el siguiente gameplay Aquí parece que ya Sí que está llegando El mantenimiento Dime por favor que sí No sé O es que no necesita Mantenimiento Que igual es eso Es que igual es eso tío Es que debe ser eso Porque se me hace muy raro Que no esté llegando Y que siempre esté En este color Vale pues entonces Nada mucho más fácil Le frenamos por ahora Bueno vamos a esperar A que finalice A tomar vientos Por ahora lo tiene Muy muy sencillo Ya veremos después Porque después Abriremos almacenes O más fábricas O lo que sea Pero por ahora Lo tiene muy sencillito Perfecto Pues venga nada Ponemos el vídeo en pausa Y lo he dicho Para el siguiente Nos metemos con el tema Del teatro Probablemente con el cobre Y con los utensilios Miraremos el tema De seguir exportando Por supuesto El tema de esto Parece que va de cine De hecho yo creo Que vamos a exportar Un poquito más El tema del pescado Pues probablemente lo he dicho También metamos Una o dos más de pescado Para seguir exportando Más pescado Necesito recuperar dinero No creéis que tenemos mucho Acordaos que tenemos Que llegar a Casas de nivel 10 Estamos ahora mismo En casas de nivel 5 O sea todavía Nos queda mucho trabajo Y que tenemos Que producir joyas Que eso se va a producir Desde ¿Dónde estaba aquí el oro? Era aquí Desde aquí Llegaremos a esto ¿Vale? En cualquier caso Venga nada Vamos a grabar la partida Me gusta Me está gustando Porque está bastante Bien ordenadito Por ahora Y eso me da Cierta tranquilidad Si bien es cierto El tema del dinero Pues bueno Pero eso yo creo Que lo vamos a ir Recuperando ya Poco a poco Uno Dos Dos, tres de cobre Vamos a poder meter aquí Sin falta De sobra Este almacén Probablemente Se nos va a quedar Corto Lo tendremos que gestionar Un poquito mejor Bajando las cantidades Ya veremos a ver Pero lo que tengo claro Es que tiene que dar Para más Muy bien Venga pues nada Grabamos por aquí la partida Estábamos en YouTube 15 Espero que os haya gustado Si es así No os olvidéis De dejar un like Y nos veremos Sin falta En el siguiente gameplay Hasta luego A todos No os olvidéis